Si estás escuchando esto, probablemente tengas más de 35 y quizás sientas un poco de presión por encontrar a esa persona especial. Sí. Es como si la sociedad a veces te hiciera sentir que el tiempo se te está acabando, ¿verdad? Claro. Bueno, hoy vamos a analizarle unas ideas de un coach de relaciones que argumenta que tus 30 y más allá pueden ser el mejor momento para encontrar el amor. Me encanta este tema porque a veces parece que hay un estigma asociado a la edad, especialmente cuando se trata de encontrar pareja. Sí, sí, totalmente. Y este coach realmente desafía esas ideas anticuadas. Lo que me parece fascinante es cómo este coach replantea la idea de la edad y las relaciones. Desafía de frente esas expectativas sociales. Sí. No es que a los 30 se te pase el tren, sino que ahora hay más vagones. Exacto. Y más destinos que antes. Me gusta esa analogía. Para empezar, desmiente el mito de que el tiempo se agota. Sí. Recuerda que 30 años no es ser viejo. No, a nada. Y de hecho, con una mayor esperanza de vida y patrones de relaciones en constante evolución. Tenemos más tiempo que nunca para encontrar una pareja que nos llene. Este es un punto crucial. Sí. Realmente se trata de cambiar nuestra perspectiva. Exacto. Y darnos cuenta de que no estamos sujetos a una línea de tiempo arbitraria. Sí. Esa idea de que tenemos que estar casados y con hijos a cierta edad. Ah. Simplemente ya no es relevante para mucha gente. Ya no. No, para nada. También hace hincapié en las increíbles ventajas que vienen con la experiencia. Sí. Piénsalo. Has tenido tiempo de construir tu independencia, tanto financiera como emocionalmente. Y esa independencia puede ser increíblemente atractiva. Totalmente. Para las posibles parejas. Sí. Demuestra que eres autosuficiente. Claro. Que sabes lo que quieres y que no buscas a alguien que te complete. En el video pone algunos ejemplos muy buenos. Ah, sí. Por ejemplo, tener tu propio coche o tu propia casa. Ya. Significa que tienes la libertad de ir a citas. Sí. Organizar reuniones. Claro. Y construir la vida que te gusta. Exacto. Además, es probable que hayas invertido en tu crecimiento personal. Mmm. Adquirir una valiosa autoconciencia por el camino. Absolutamente. No eres la misma persona que eras a los 20. No. No, no. ¿Has aprendido de tus relaciones pasadas? Claro. ¿Has perfeccionado tus valores? Sí. Y tienes una idea más clara de lo que buscas en una pareja. Por supuesto. Todo esto te convierte en una persona que sale con más criterio. Sí. Y confianza. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, a ver. El coach anima a cambiar la mentalidad de buscar pareja a seleccionar una. Me encanta este concepto. Es genial, ¿verdad? Sí, sí. Se trata de tomar el control de tu vida amorosa. Mmm. En lugar de sentir que estás a merced del destino. Sí. Es pasar de ser un pasajero a ser el conductor de tu propio autobús del amor. Me encanta esa imagen. Habla de definir tu marca personal. Ajá. Es decir, entender quién eres. Sí. Y qué te hace único. Claro. Y luego, identificar tu nicho ideal. El tipo de persona que sería más compatible con esa marca. Tiene mucho sentido. Usa algunos ejemplos divertidos. ¿Como cuáles? Dice, por ejemplo, si eres un entusiasta del fitness. Sí. Es posible que seas más compatible con alguien que comparta esa pasión. Claro. O si eres un hogareño, al que le encantan las noches acogedoras en casa. Ajá. Probablemente no congeniarías con alguien que siempre está de fiesta. Exacto. Tiene mucho sentido, Ela. Sí, sí. Y luego introduce esta brillante analogía del mundo de la tecnología. Cuéntame. El enfoque de contratar despacio, despedir rápido. Interesante. Aquí es donde entran en juego esas habilidades de pensamiento crítico. Al igual que una empresa evalúa cuidadosamente a los posibles empleados. Sí. Nosotros deberíamos adoptar un enfoque similar a la hora de salir con alguien. Es como tener un periodo de creva, pero para el amor. Exactamente. Me gusta. Se trata de tomarse el tiempo para conocer realmente a alguien. Sí. Antes de lanzarse a una relación seria. Claro, que eso. Sugiere ir a varias citas. Conocer a sus amigos. Observar cómo tratan a los demás. Y prestar atención a cualquier señal de alerta que pueda surgir. Importante, sí. Y al igual que una empresa, no dudaría en despedir a un empleado que no encaja. Claro. Nosotros deberíamos estar dispuestos a abandonar las relaciones que no nos benefician. A veces hay que saber cuándo cortar por lo sano. Sí. Aunque duela. Incluso señala que salir con varias personas puede, en realidad, reducir la presión que a menudo sentimos para que las cosas funcionen con la primera persona que aparece. Tiene sentido. Nos permite relajarnos. Ser nosotros mismos y tomar decisiones más objetivas. Exacto, porque cuando sientes que tienes opciones, es menos probable que te conformes con una relación que no sea realmente satisfactoria. ¿Y sabes qué más me ha parecido realmente empoderador? ¿Qué? La forma en que el coach aborda la excusa común de la mala suerte. ¿Ah, sí? O el universo está en mi contra. Esa parte me encantó. ¿Verdad? Básicamente dice Súperano. Al universo no le importa tu vida amorosa. Ajá, ajá. Es totalmente cierto. Nos recuerda que tenemos el poder de crear nuestro propio destino. Sí. Y eso comienza con asumir la responsabilidad de nuestros actos y decisiones. Se trata de pasar de una mentalidad de víctima a una mentalidad de creador. Totalmente. En lugar de culpar a las fuerzas externas. Ajá. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. Sí. Nuestra mentalidad, nuestras acciones y nuestras decisiones. Y su mensaje final es tan simple como poderoso. Mueve el culo. Es una llamada a la acción. Sí. Nos desafía a dejar de pensar demasiado. Bueno. A dejar de poner excusas. Ajá. Y a empezar a dar pasos hacia la vida amorosa que merecemos. Me encanta. No es solo sentarse a esperar a que el amor llame a la puerta. No. Hay que salir a buscarlo. Salir a buscarlo. Exactamente. Es como si dijera, deja de esperar a que el amor te encuentre. Sí. Sal ahí fuera y créalo. Totalmente. Ya no estamos en la época de las carretas. No. Tenemos internet. Incluso nos da una estrategia específica. Ah, sí. Inspirada en su amor por la lectura. Ajá. Y los libros de negocios. Ajá. Parece que se encontró con este libro de Rachel Greenwald. ¿Quién es? Una MBA de Harvard. Vaya. Que aplicó los principios empresariales al mundo de las citas. ¿Qué conexión tan fascinante? ¿Verdad? ¿Aplicar estrategias empresariales a las relaciones personales? Sí. Puede parecer un poco convencional. Sí. Pero en realidad tiene mucho sentido. Exacto. Sí. El coach destaca esta idea del libro de Greenwald. Ajá. La importancia de construir una marca personal. Hmm. Interesante. Se trata de comprender tus puntos fuertes. Sí. Tus valores. Claro. Y lo que aportas a una relación. Por supuesto. No se trata de ser alguien que no eres. No. No. Sino de mostrar tu auténtico yo. Sí. De una manera que atraiga a las personas adecuadas. Es como tener tu propio anuncio. Sí. Pero en vez de vender un producto, te vendes a ti mismo. Y luego se trata de identificar tu nicho. Tu nicho. Que es esencialmente tu mercado objetivo en el mundo de las citas. Ya veo, ya veo. Esto se relaciona con la idea de compatibilidad. Ajá. Al comprender tu nicho. Sí. Puedes centrar tu energía en conectar con personas que tengan más probabilidades de compartir tus valores, intereses y estilo de vida. Por supuesto. El coach pone un gran ejemplo. ¿Cuál? Dice, imagínate que eres vegano. Sí. Te gusta el fitness. Ajá. Y viajar. Vale. Probablemente no serías una buena pareja para alguien a quien le guste la carne. Claro. Las patatas. Ajá. Y prefiere quedarse en casa viendo la televisión. Exactamente. Se trata de reconocer que la compatibilidad va más allá de la atracción superficial. Sí. Se trata de encontrar a alguien que esté en sintonía contigo a un nivel más profundo. Totalmente. No se trata solo de encajar, sino de que las piezas del puzzle se complementen. Me gusta esa imagen. Me gusta esa imagen. Ahora bien. El coach también profundiza en este concepto de contratar despacio y despedir rápido. ¿Se tomó prestado de esas empresas tecnológicas de alto crecimiento? Sí, sí, sí. Aquí es donde la analogía con los negocios realmente brilla. Al igual que las empresas examinan cuidadosamente a los posibles empleados a través de múltiples entrevistas y evaluaciones. Ajá. Nosotros deberíamos adoptar un enfoque simular con las citas. Es como tener un periodo de prueba. Sí. Pero para el amor. Se trata de tomarse el tiempo para conocer realmente a alguien. Claro. Antes de lanzarse a una relación seria. Por supuesto. Sugiere ir a varias citas. Conocer a sus amigos. Sí. Observar cómo tratan a los demás. Ajá. Y prestar atención a cualquier señal de alerta que pueda surgir. Importante, sí. Y al igual que una empresa, no dudaría en despedir a un empleado que no encaja. No, no. Nosotros deberíamos estar dispuestos a abandonar las relaciones que no nos benefician. A veces hay que saber cuándo cortar por lo sano. Sí. Incluso señala que salir con varias personas puede en realidad reducir la precio. Que a menudo sentimos para que las cosas funcionen con la primera persona que aparece. Claro. Nos permite relajarnos. Sí. Ser nosotros mismos. Ajá. Y tomar decisiones más objetivas. Es lógico. Cuando sientes que tienes opciones. Claro. Es menos probable que te conformes con una relación. Sí. Que no sea realmente satisfactoria. Exactamente. Podemos abordar las citas desde una posición de abundancia en lugar de escasez. Es como ir al supermercado con la nevera llena. Ajá. Me gusta esa analogía. Elisa es mejor. Sí. Y, ¿sabes? Hay algo que me parece muy importante. Dime. La forma en que el coach aborda la excusa común de la mala suerte. Ah, sí. O, el universo está en mi contra. Esa parte me encantó. ¿Verdad? Sí. Básicamente dice, deja de autocompadecerte. Al universo no le importa tu vida amorosa. Ajá. Es totalmente cierto. Nos recuerda que tenemos el poder de crear nuestro propio destino. Sí. Y eso comienza con asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Se trata de pasar de una mentalidad de víctima a una mentalidad de criador. Totalmente. En lugar de culpar a las fuerzas externas, tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar. Sí. Nuestra mentalidad, nuestras acciones y nuestras decisiones. Y su mensaje final es tan simple como poderoso. ¿Cuál es? Mueve el culo. Que no te dé miedo dar el primer paso. Exacto. Es una llamada a la acción. Sí. Nos desafía a dejar de pensar demasiado. Claro. A dejar de poner excusas. Para. Y a empezar a dar pasos hacia la vida amorosa que merecemos. Me encanta. No te quedes sentado esperando. Sal a la calle y busque lo que quieres. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno. Sí. Hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Para mí lo más importante es este cambio de mentalidad. Pasar de sentir que el tiempo se nos escapa. Ajá. A darnos cuenta de que tenemos el control. Totalmente. Es como cambiar la narrativa de, ay, ya estoy viejo para esto. Ah, ahora tengo la experiencia y la sabiduría para elegir bien. Totalmente de acuerdo. Y hablando de experiencia. Sí. El coach también destaca las ventajas logísticas de tener más de 35. Mm. A esta edad, probablemente tengas la independencia y los recursos para crear oportunidades. Claro. De conexión. Puso el ejemplo de tener tu propio coche. Sí. Y un lugar donde organizar reuniones. Exacto. Pueden parecer cosas sencillas. Sí. Pero marcan una gran diferencia en tu vida amorosa. Totalmente. Se trata de tener la libertad de ser espontáneo. Sí. De invitar a gente. Claro. De crear una vida social que refleje quién eres. Y esa libertad es algo que quizá no tenías cuando eras más joven. No. Cuando dependías de otros para el transporte o la vivienda. Es como si dijera, oye, has trabajado duro. Sí. Y has construido una vida de la que estás orgulloso. Ajá. Ahora úsala a tu favor en el mundo de las citas. Exactamente. Y también subraya la importancia de la independencia financiera. Sí, sí. No en un sentido materialista, sino en cuanto a tener los recursos para invertir en ti mismo. Es decir, ese dinerito extra puede destinarse a cosas. Sí. Que aumenten tu confianza y te hagan sentir bien. Mm. Como ropa nueva. Ajá. Una visita al spa. Claro. O incluso un entrenador personal. Se trata de reconocer que vale la pena invertir en ti mismo. Sí. Y que cuidarte puede hacerte sentir más atractivo. Exacto. Y empoderado. Al final, la confianza se proyecta y se nota. Incluso habla de invertir en cosas como un tratamiento dental o de restauración capilar. Si es algo que llevas tiempo queriendo hacer. Todo se reduce a esa idea de marca personal. Sí. Y de dar la mejor impresión. Así que, en resumen, este coach de relaciones nos está dando una hoja de ruta. Sí. Para encontrar el amor después de los 35. Mm. Se trata de cambiar nuestra mentalidad. Ajá. Reconocer nuestros puntos fuertes. Claro. Pasar a la opción. Nos recuerda que tenemos tiempo. Sí. Tenemos experiencia. Sí, exacto. Y tenemos el poder de crear las relaciones que deseamos. Nos anima a ser selectos. Sí. A fijar estándares altos. Por supuesto. Y a no conformarnos nunca con menos de lo que merecemos. Y lo más importante. ¿Qué? Nos recuerda que nos divirtamos por el camino. Por supuesto. Salir con alguien debería ser un viaje de descubrimiento agradable. Sí. No una tarea estresante. Así que para terminar esta inmersión profunda. Sí. Quiero dejarte con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué acción específica puedes realizar hoy hoy para empezar a seleccionar a tu pareja ideal? Y esa es una gran pregunta para reflexionar. Puede ser actualizar tu perfil en una app de citas. Mm. Pedirle a un amigo que te presente a alguien. Claro. O simplemente tomar la decisión consciente de abordar las citas con una mentalidad más empoderada. Sí. Sea lo que sea. Ah. Das el primer paso y mira dónde te lleva. Recuerda. Tienes el poder de crear la vida amorosa que deseas. Nunca es tarde para encontrar el amor.